en una reciente entrevista el tibu martínez ha elogiado a lionel messi y se rinde ante el jugador de la escaloneta diciendo lo siguiente lionel messi es único e irrepetible no existirá otro jugador como él en el futuro y desata la locura entre todos los presentes así que presta mucha atención a la entrevista que ha dado el portero de la selección argentina y no de dónde venga y 6 meses de vez en la playa y así como lo has escuchado del tibu martínez lionel messi es único no habrá otro como él en el futuro es irrepetible también ha dicho que lionel messi es el mejor jugador en toda la historia del fútbol y también el mejor jugador de la selección argentina